en el mañanero quizás no lo sé no lo ha sido quizás lo fue no lo he mencionado no lo he escuchado mucho pero quizás lo sea el hecho de la declaración es que hizo no es una locución que hizo maduro levantando la mano diciendo que él tiene una pulserita que le evite el mal de ojo tienen que tienen que publicar las preguntas de la niña de nicolás maduro ella le dice papi tú no tú disparateas dicen mis amiguitos yo creo que esa niña tiene un colegio para ella sola ella tiene que tener un colegio para ella sola papi no me lleve a la escuela me desayuno la bolserita le evita que le caiga mal dijo porque de folclórico que los folclóricos son como lo que te hago si la mayoría o lo que te hace un folclórico la hija maduro se monta el carro ese no es mi papá el único folclórico que le gustaría ser negro es roldán la maldición de roldán es que el negro miren por otra parte en el plano local ayer se presentó romeo en asua ayer en san juan ayer en san juan la presentación en asua el viernes tuvo una corrección la de asua si porque usted sabe que esa agenda tiene un horario específico lo que pasa es que parece que los organizadores no son dominicanos porque le entregaron el calendario a romeo de las presentaciones y cuando iban para asua a las 4 los organizadores dijeron romeo vamos que a las 5 y dijo no espérate en asua no pues a las 5 el sol déjame contarte como es asua en asua a las 5 el sol está en su horario en ese horario que el sol se vea el sol a las horas de tren en asua el sol te pide a todo el mundo y dice yo me voy a quedar trabajando el sol está frantágen en asua entonces Romeo lo aceptó lo aceptó y le aplique y yo dije vamos a hacerla a las 9 pero eso los fines de semana ¿verdad? si empieza los jueves Nati se fue yo me imagino que si y Pina descansó ¿por qué? estaba modificado el fin de semana estaba modificado pero sigue viento en popa sin duda alguna que va a ser algo histórico cuando se culmine la gira del pueblo de Romeo porque es multitudinario en todos los pueblos pero claro y que esperábamos una vez bueno y está haciendo lo que hizo el Majinbe hace muchos años porque el Majinbe llegó una vez en un helicóptero ahí al malecón a una actividad y él está llegando en su helicóptero tú ves y ya ya se lo lo dormí pero Fili yo te esperaba Fili cero es de maldad que tú lo estás haciendo él sentía él sentía viene un vacío pero de él mismo solo con que yo termino yo quería dar la información de que era igual los dos que van en helicóptero voy a salir no hay problema dice ella no todo se queda ahí se queda mejor el no es que no hay problema o el no es que yo no voy mejor no salgo por si acaso no estás segura que no hay problema bien tienen un tremendo pleito que hay entre la Tora y Magaly Febles eso no es de ahora ese pleito comenzó el año pasado incluso ya lleva casi un año en eso porque el local es supuestamente es de la Tora y Magaly está alquilando ese local para que la gente entienda donde se hace todo lo que tiene que ver con el certamen de belleza la oficina de Miss Universo RD exacto y que ahí ensayan y todo y de hecho las niñas estaban ensayando ahí ahora este año la Tora quiere ese local que ella supuestamente compró porque va a poner un canal de televisión ahí entonces ella tiene todos los equipos comprados para ese canal pero lo tiene guardado en otra parte esperando que Magaly entregue entonces a todo esto parece que se le ha dado larga al asunto Magaly incluso renovó el sitio le puso una cuanta cosita que no entendí para qué y entonces ya lamentablemente la semana pasada para el final de la semana se armó este tremendo desalojo de una manera arbitraria porque también yo entiendo que fue muy fuerte tú sabes rompieron cristales llevaron muchas cosas Magaly la cosa prácticamente de robo porque dice que hay una pertenencia y que se la quitaron mire que sucede con esto para que tengamos hace ocho meses yo le dije que Emilio iba a dejar a Miss Republica sin local que pasa en ese entonces yo había hablado con Emilio y me puso al tanto de la situación pero se hicieron varias negociaciones la cosa se complicó tanto que había la primera demanda estaba sustentada en el falto de pago y mantenimiento y la otra fue más grave dice mi hermano Emilio que Magaly estaba intentando vender algo que no era de ella un inmueble que no era de ella un local que no era de ella eso correcto exacto sin ella ser la dueña y me dice Emilio la primera vez que yo me reuní con ella y pactamos lo que ella debía pagar ella salió a buscar el cheque y cuando volvió volvió con cuatro abogados eso fue lo que complicó más la cosa porque Emilio se sentó a hablar con ella entonces hay un interés de por medio primero ya el local pasa a manos de la tora y Emilio está en la misma plaza y Emilio es el encargado entonces se veía pero el local es de la tora es de la tora ahora sí quien lo cobra Emilio era de un italiano entonces Magaly se lo alquiló al italiano pero el italiano se lo vendió después a la tora y entonces yo no entiendo con gente adentro que es peligroso por las razones obvias o sea el que está adentro no quiere salir porque tiene ya un precio que tiene desde hace muchos años pero tiene que salir pero lo que pasa es que eso se hace con mucho tiempo y eso hay que hasta indignizar a los que están dentro del apartamento porque a mí me ha pasado con clientes de mi mamá y con locales ahora que feo se vio eso de la espátula quitándole la corona no es un desalojo y además repito lo más delicado de todo esto es que Emilio me confirma de que ella estaba haciendo los aprestos para vender a los inmuebles que no es de ella entonces por eso fue que el desalojo se hizo de esa manera señores también en el fin de semana vimos en un evento que yo no pude identificar cuál era el artista pero lo importante es que no era el artista se ve la llegada triunfal de Alexandra la ex de Mozart bien agarrada de mano de un súper moreno con el moreno de Guasá pero un moreno más largo que un día de hambre moreno y medio agarrado de mano moreno y medio no sabemos pero ese agarre de mano no era el descuctorio de ella me entiende tenía la mano agarradita bien agarrada para que no se le suelte lo de él digo eso es lo que parece no se sabe pero cualquier cosa Alexandra buen provecho o al revés un moreno un buen provecho ella aclaró ella aclaró ella aclaró que te subiste no porque yo tengo entendido que él es gay su amigo su amiguis tengo entendido dicen ese es moreno ese es moreno es gay confadezco a la parte eso hace nadie sabe nadie sabe él es que viste él es que viste Alessandra él andaba con un sombrerito rosado rosado fucsia rosado fucsia pero tenía un bueno pero está bien mientras tanto también mi chismarín ay Dios mío se detacó también en el cine de mano bailó con un tichel pegado y mojado al tichel y se le veían los puntos finales se le veían los suspensibles pero hizo hizo otra peor la otra los ejecutivos de la marca la están buscando para retrarla porque esa marca se enfoca mucho en la familia y esa muchacha fue con una ropa el señor payaso el señor payaso marcó tendencia pero Dios mío pero Dios no porque no puede ser de verdad ella de barato cumpleaños ella lo vio todo y un poco más felicitar a mariachi que el viernes como le hicimos al pochinche felicitarlo porque ganó su grammy con altura muchas felicidades y vino a platanado de una vez a la noche también maní en un show a trabajar la única verdad que él dijo es esa te dan el premio pero no te dan un peso no pero es verdad hay que venir a hacer dinero ahora está bien al menos no es como es lo vocal que no tiene que dar los cuartos de la tatuilla mira cuando como que se llama cuando mariachi que debo reconocer que uno de los grandes peritos del embute del país es amigo es amigo es amigo es amigo con gente habla de embute con la agilidad y la habilidad y la seguridad y la seguridad oye mariachi cada vez que viaja viene de allá para acá vacío porque él allá consume hasta 15 toneladas de embutes y llega aquí sin embutes tiene que meterse a amazon a comprar embutes tú eres fuerte pero cuando él admitió que no le dan un peso él tuvo que poner el pasaje porque cuando él admitió eso porque él cuando no le dan se inventa que le dieron mucho solo Juan Luis mariachi ganaron sí felicidades para ambos mire dentro del plano local la noticia del béisbol ha sido la la entrada de Félix Fermín otra vez como dirigente del equipo de la Zahira que buscan sacudirse temprano eso es muy normal con las estrellas pasa igual el sexto y quinto puesto ya para mediados de noviembre se están preocupando porque recuerden que nada más clasifican cuatro y ha sido la bienvenida se la dieron con una derrota a Félix Fermín pero ayer para suerte de Fermín la Zahira obtuvieron una gran victoria que fue frente al Lice que siempre son significativas así que espera la fanaticada de la Zahira que el equipo despierte porque no está en una posición muy cómoda señores felicitaciones perdón felicitaciones de cumpleaños para Apocalipsis que está de cumpleaños el día de hoy David Ortiz David está de cumpleaños también Samy Sosa cumpleaños en el fin de semana felicitaciones de cumpleaños yo cumplí año en agosto pero lo cumplí mi amor yo cumplí año como cada sábado cuando tú cumples de año el 5 de junio míralo ahí ya cumplió año junio todas las noticias hay que darlas como todas las noticias hay que darlas como cada sábado el Pachay hizo un show con el pobre Sergio no, no, no ¿qué hizo? ¿qué? lo sacó lo sacó no lo sacó el Pachay bien seguimos seguimos mi amor el Pachay el Pachay no lo sacó Gracias por ver el video.